¿Qué es la reunión de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales? En su presentación inicial, la profesora Aranda comenzó manifestando que una de las principales razones por las que presenta su candidatura es el orgullo que siente de pertenecer a la Universidad de Granada y su deseo de representarla como rectora y de contribuir a hacerla aún mejor. En este sentido, ha reconocido y felicitado la inmensa labor que está realizando el profesorado de este centro, el más grande por número de alumnos, tanto en sus labores docentes como de investigación. Ha destacado el salto cuantitativo y cualitativo que ha dado la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales en términos de investigación, con grupos potentes y competitivos. En caso de obtener la confianza de la comunidad universitaria, se comprometió a apoyar como rectora a este centro para continuar impulsando su mejoría. En la presentación de su modelo de universidad, Pilar Aranda afirmó apostar firmemente por la investigación interdisciplinar y por la necesidad de colaborar con otros grupos y centros de cara a conseguir proyectos de investigación europeos. En este sentido, ha defendido la necesidad de ayudar al profesorado a solicitar estos proyectos, creando las estructuras de asesoramiento necesarias y descargando a los investigadores de trabajo burocrático. Defendió además un proyecto universitario transparente que ponga en valor la docencia y la investigación, haciendo los esfuerzos necesarios para que la actividad docente del profesorado sea adecuadamente reconocida. Con respecto a la promoción y la estabilización del profesorado, ha apostado por el apoyo a los jóvenes investigadores para que sigan formándose y logren ser competitivos. En este sentido, la promoción universitaria debe regirse por los principios de capacidad y mérito. Más aún, sostiene la candidata que el plan propio de la Universidad de Granada debe servir de instrumento de reequilibrio de los grupos de investigación, ayudando a los grupos emergentes y a los jóvenes investigadores. Finalmente, ha manifestado que dará la batalla frente a las instituciones y que defenderá un modelo de financiación de universidades por resultados más que por tamaño. Gracias. 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 Gracias.